Muy buenas a todos gente, que tal, muy bienvenidos a Intro Game Over, bienvenidos a Watch Dogs 2, aquí estamos, seguimos intentando robar el vehículo de los chinos, de los chicos de tía, de tía Su, o de tía, no me acuerdo como se llaman, que como el desastre que pasó ayer, o sea, como terminamos ayer. Entonces, bueno, vamos a intentar hacerlo bien esta vez, a ver si puedo marcar a todos, ah, mira, quedan los, no sé quiénes son esos cadáveres, vale, no sé, aquí hay cosas que no estaban ayer, pues eso, lo he dicho, que voy a intentar hacerlo bien esta vez, ah, bueno, está la puerta abierta, vale, simplemente lo ha guardado todo, que guay, vale, vale, simplemente es coger el coche y correr y no hacer el idiota como hice ayer, así que, vale, y luego, lo prometido es deuda, lo juro, luego hacemos la misión principal. Venga, va, vámonos, que eso, nada, que a ver si hoy lo hago bien, y que muchas gracias por la paciencia que tenéis, lo de siempre, vamos, venga, vamos. Ahora, voy a seguir el GPS, nada de campo a través. Creo que ni me están persiguiendo, ¿verdad? Creo que han dicho, mira, este ya ni lo persigas, porque luego resulta que lo persigues y te estrella el coche por ahí, por mitad del campo. Pues nada, empezamos dando un paseíto, tranquilo, y luego sí, luego ya, en cuanto acabamos esta misión, vamos a mirar que operación principal tengo disponible, y la hacemos, ¿vale? Un poquito de historia. Intentaremos hacerla completa. Bueno, la haremos hasta que se complete, eso seguro, y luego... Bueno, aquí es cuando empecé a cagarla ya ayer, así que vamos despacito, que no me están ni persiguiendo. Bueno, la haremos completa, y luego ya nos pegaremos otro buen trecho de cosas secundarias, carreras, cosas del mapa, tonterías mías, ¿vale? ¡Dios! Es que... Que yo os juro que tampoco voy a toda leche, es que... Mira, otro que hacía como yo, tonterías por aquí, y mira dónde quedó el coche. Eh, eso, no sé, es que el coche este, poder acelera a la de Dios. ¡Ale! Ahí, sal del vehículo, salgo del vehículo. ¿Vuelve a subir del vehículo? ¿What? Nueva canción, venga. Entrega el vehículo. Ah, vale, joder. Ser idiota, ¿que tengo que subir a este vehículo? ¿Te refieres o qué? Ah, no, ¿te refieres a...? No entiendo. ¿Dónde quieres que deje el vehículo? A ver, espérate, porque... Me estoy liando yo solo. Vale. Vale, joder. Ojo, eh. Es que hay que dejarlo... Ahí, quieto. Cuidadito. Madre de Dios. Vale, vale. Vale. Ah, esto listo. Pues ahora vamos a mirar una de... Operación principal. Venga. Jaume, dulce jaume. ¿Es la unidad que tenemos? ¿La caída de Bloom? Sí, porque es la otra. No es la principal. Secundaria, 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 secundaria. Vale. Pues vamos a dar un pasito en la principal. Venga. Jaume, dulce jaume. Reúnete con Grunsch en su garaje. Cuando está Grunsch, no hay tiempo para aburrirse. Reúnete con él en su garaje y descubre qué ocurre. A lo mejor es como la de Citara y me manda un montón de cosas. No. Porque lo de Citara era lo de las pinturas, lo de las pintadas de Citara. Era una misión, si lo diré, secundaria. ¿Puedo viajar rápidamente? No me dejas viajar rápidamente, ¿verdad? ¿Seguro? Para una vez que quiero viajar rápidamente, ¿no me dejas? Es que mirad... Ojo, ¿eh? Ojo que el paseo es largo. Vale. ¿Hay algún sitio cerca donde pueda...? Vale, pues no he dicho nada. Bueno, puedo viajar hasta aquí. Venga, vamos a viajar rápido hasta aquí porque si no... Me vais a matar, como haga un viaje y un paseo de los míos. Haciendo turismo. Jaume, dulce jaume. ¿De qué irá esta misión? ¿Qué se le habrá ocurrido al loco de Grunsch? San Francisco... San Francisco... Ese mini amarillo lleva mi nombre... No, este jeep lleva nuestro nombre. Vámonos. Señor, gracias. Asuntos urgentes de la policía hacker. Bueno, pues vamos a ver de qué va esta y... Vamos a hacer una misión sin ya rápida... Bueno, rápida. Principal. Rápida no lo sé. Y por cierto, alguien... Lo comentaba con alguien el otro día. El tema de las misiones de Red estarán... ¿Serán infinitas? No creo, ¿verdad? Las misiones moradas estas de... Varias, como eso... Misiones en lugares cerrados y tal... ¿Serán infinitas? ¿Que no acaben nunca? No creo, ¿no? Habrá un número determinado de ellas. Ah, vale. Claro, su garaje... Jolín, el garaje de... Sí, bueno. Acabo de robar probablemente un vagabundo. Soy así de guay. El garaje donde vinimos con el coche de DS. Deseq en su día, luego. Llamo el de Deseq el de la peli, vamos. El de Cybercrime. ¿Qué pasa, Grunge? A ver. Cuéntame. Siguiente pasito en la historia. Mira, no veis otra vez la imagen esta. Tiene que tener algo que ver, ¿no? Con la historia de Grunge. Supongo. Vamos allá. Eh, Grunge. Eh, M. Colega, espero que tengas los recibos. Oye. Atento a esta mierda. Portátil. Que... Dinos algo de Home 2.0. Los sistemas Home son muy seguros. Su privacidad está garantizada. Afirmación arriesgada. ¿No le preocupa que los hackers lo vean como un reto? Llámalos por su nombre, Shirley. Deadsec. Si quieren venir a por nosotros, les invito a probar. Home 2.0. Es un deseo con dientes. Sir, ¿ha dicho nuestro nombre? Sí. Este no sabe con quién se la juega. Se va a enterar. Por eso he intentado entrar en el 2.0. Solo hay... Un... Peque... ¿Que no se puede? Adiós, trostadora. Vale. Es un poco... Duro de sacar. No tiene sentido usar el hardware anterior para conectarse al S o nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué cambiaron los puertos? Siguiendo la guía capitalista para la absurlescencia programada. Por suerte, me ha contado un pajarito que el 2.0 trae uno nuevecito. Pues qué penita por ellos. Ya te digo. Y por eso tú vas a conseguirme un envío de 2.0 reservados antes de que algún pirata le cuente a Home como... Jodernos. Vale. Suena bien. Por cierto, acabo de darme cuenta que Gruenche es rubio. No me había dado cuenta. Tiene el pelo rubio. ¿Descubriremos alguna vez qué cara tiene Gruenche, tío? Espero que no. No te ofendas. Espero que no. O que lo dejen a lo mejor para un DLC más adelante o algo así. Veremos, eh. No lo sé. Porque mola, mola. Es como Kakashi y estas cosas de Naruto, ¿no? Por ejemplo. Vale. Y el tío de Home, del que salió en la tele, ¿no? Es Steve... ¿Cómo era? Steve Bader o algo así. Steve Bader. Me viene a la cabeza Steve Balmer. Supongo que hay todo un mundo de coñitas alrededor de este juego, hackers y demás. Vale. Marquemos. Consigue la información de envío de Home. Ah, vale. Claro. Estaba pensando en Home como casa. Home de Home. No Home, claro. Consigue el cargamento reservado de Home 2.0 para que dé sexo. Pueda utilizarlo. Ok. Pues vámonos. ¡Ey, Josh! ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? A la gente le sigue asombrando la vigilancia dentro del hogar. Pasa desde hace años. Quizá, pero una cosa es preocuparte por ello y otra descubrir que es peor de lo que temías. Siempre es peor de lo que temías. O lo aceptan o modifican todos sus aparatos electrónicos para que dejen de informar de lo que ven. Dudo que la gente sepa hacer eso. Podemos enseñarles. Vamos a hacerlo. Crearé una wiki, empezando por Home. ¿Suena bien? ¿Sí, señor? Es lo que digo. A ver, en el fondo somos hackers con buena intención. Como la mayoría de los hackers, ¿eh? Los malos no son hackers, son delincuentes, crackers, otra cosa. Bueno, pillo esto. Pongo musicote. Y nos vamos. Como mucho, lo único que nos puede interrumpir es que encontremos algún Scout X por el camino. Por hacernos alguna foto. Pero si no, directos a la misión. Va. Ojo, caballito. Dios, ordenador. Vamos, aguanta. Vamos. Y al final yo, por ejemplo, ya sabéis que no toqueteo mucho el tema pinturas, tema trajes y estas cosas. Pero bueno, el juego la verdad es que también parece que va bien servidito de esas cosas para quien le mole, ¿no? El tema de personalizar mucho su personaje y eso. Yo normalmente lo suelo dejar con el traje que viene siempre. O bueno, como ahora. Pillo una ropa que más o menos me gusta y, hombre, no suelo cambiarla demasiado, la verdad. Vale, ya estamos aquí. Estoy en el centro de distribución de Home. Perfecto. Busco por ahí un ordenador, uno de esos antiguos con torre. Home almacena su agenda usando combinaciones de matrícula destino como una especie de retrasado semialfabeto. Si ese retrasado fuese una empresa, claro. Me alegra saberlo. A ver qué encuentro. Vale. Vamos a echar un vistazo. Una ventana abierta, muy interesante. Eso se puede abrir. Esto hay que entrar por aquí. Vale, lo que parece que no hay es vigilancia humana. Vale, fuera. Música fuera. Estaba mirando. Si traigo aquel todoterreno... Pensáis que podríamos... Voy a probar. Yo creo que con este todoterreno soy capaz de subirme al tejado, ¿verdad? Dios, otra novia enfadada por ahí que creo que está destrozando el coche del novio, barra marido, barra lo que sea. ¿Cómo puedo ganar tu espermatozoide? ¿Estaba solo? ¿Qué pesados con mi espermatozoide? Todos os metéis... Debe ser el chiste de moda por aquí. Hijo de la gran puta. Oye, tranqui, tío. ¿Qué? ¿Qué he hecho? Hombre, ya. Tío, es un pequeño mazas. Déjalo ahí. ¿Ya? ¿Mejor? ¿Así ya no vas insultando a la gente por ahí? Bueno, claro. El juego sigue haciéndome tutoriales, aunque yo he pasado mucho de las misiones principales, claro. Porque soy así de guay. Vale, vamos. Sí, probablemente tenía que haber avanzado mucho más en la historia antes de pararme a hacer cosas por el mapa. Pero bueno, ya me conocéis que me gusta perderme en eso mucho. No, no. Ahora abrimos aquí. A ver, ¿qué info tenemos aquí? Va. ¿Hay algo? Vale, lo tenemos. Tengo la lista. Estupendo. Ahora ve al centro de distribución y comprueba cuál de sus camiones coincide con la matrícula del que se dirige hacia el centro. Tío, qué analógico. Te lo dije, ludismo. ¡Eh, mi moto! ¿Serís mangantes? Uf. Bueno, realmente no la necesito, por lo que veo. Vale, aquí parece que la cosa ya sí que se va a complicar. Estaba pensando en ver el partido este fin de semana e invitar a los colegas a cerveza y alitas de pollo. El partido bien, pero las alitas son asquerosas. ¿Alitas asquerosas, en serio? Uf. Ya está, ya está dándome hambre el juego, eh. Unas alitas, tío. Uf. Tengo el camión. Acá esperas. Reviéntale el pillago,ín colega. Claro. Dame un poco de tiempo, ¿no? Está bastante bien vigilado. Vale, ¿dónde está la clave? La clave está aquí dentro. Sin esa clave va a ser que no podemos. Vale, vamos a acercarnos un poco a... Vamos a acercarnos un poco a esta zona. ¿Tengo puesta la radio? Sí, tenía puesta la radio, claro. Perdón. ¡Ey! ¿Qué me cuentas? Sí, adivino. Eres uno de esos zombies de home que intenta trincar un prototipo de su último cacharro. Soy más bien un entendido en tecnología. ¿Por qué? ¿Ves a mucha gente intentando colarse? No desde que empezaron a usar contratistas militares. Ya los he visto. Ahora solo hay gente como yo esperando a que cambien de idea y vuelvan a contratar guardias de verdad. Es difícil, sí. El juego se llama privatización y nosotros estamos en el lado perdedor. Pero me lo suda. Tengo todo el tiempo del mundo para rondar esperando a que me vuelvan a coger. Joder, sí que tienes que tener ahorros. Vale, lo que tú digas, tío. Que sí que tienes que tener ahorros. Yo no puedo hacer eso. Vale, por ahí podríamos colar al saltarín. Por ahí podríamos colar al saltarín. A ver. Vamos a ver si desde aquí... Yo creo que con esa ventana abierta... Con esta ventana abierta puedo hacer... Vale, no he dicho nada porque... No he dicho nada porque es de recoger. Vale. Vale, nada. Lancemos al saltarín, va. Por aquí... Hay aquí una entrada... Perfecto. ¿Cómo puedo...? Aquí hay mucha gente, tío. Aquí hay demasiada gente para mi gusto. No, ahí te ven demasiado, tío. A ver, te puedo... Hackear el teléfono. Vale, te pillo esto. Te están llamando, te están llamando. Un maldito pedazo de... Hola. ¿Puedes ayudarme? Llevo 20 minutos. Recogemos esto. Recogemos esto. Vale, yo creo que con eso... Tenemos... Investigación. Algo que me interese. Por ejemplo... Energía, puntería... Algo de la ciudad. Vamos a pillar esta, yo creo, ¿no? Desactiva todas las infraestructuras durante 30 segundos. Me lo quedo. Sí. Vale. Echemos un vistazo con el dron. En principio ya tengo la clave. He cogido el punto. He cogido la baratija. Podemos abrir la puerta. Vale, podríamos volver. Podríamos entrar por el agua. ¿Verdad? Simplemente cogemos el camión y se montará un jaleo de la leche. Pero bueno. ¡Uop! Hay sus tirarse el agua con estilo. Sí, señor. Vale. Ojito que los trabajadores nos van a ver, ¿eh? ¿No hay escalera para llegar? Sí que hay escalera para llegar. Tengo que mirar con el dron cómo es la salida, ¿eh? Una vez que tengas el camión, cómo... Cómo... Cómo de difícil es salir, porque no he mirado eso. Simplemente me he preocupado de abrir la puerta sin más y eso no va a ser tan fácil. La poli. Todavía no he hecho nada, ¿eh? No me fastidéis. O sea, la idea es pillar el camión y salir por patas hacia allá. Vale. Abrimos esa puerta. Abrimos esa puerta. Pues vamos al lío, gente. Cogemos el camión y nos largamos. Supongo que solo coger el camión ya está, ¿no? La gente se mosqueará... O sea, no podréis librarme tranquilamente. Como si no pasara nada, ¿verdad? Entrega el camión a Groents. Vamos a intentarlo, va. Yo lo intento, lo intento. Vámonos. Vale. La pregunta es, ¿me van a seguir? Bueno, que sí me van a seguir. Vale. Vale. No es precisamente lo más rápido del mundo. Solo es un coche de policía, pero... No. Tenía que haber girado. Tengo que girar cuanto antes, tío. Tengo que esconderme y dar muchas vueltas, porque esto a velocidad no voy a poder. Vale. Exacto. Me están buscando. Me están buscando. Si me escondo... Porque ellos buscan el coche, ¿verdad? O sea, si ven el coche... Si ven el coche, ya vale, ¿no? Vamos, vamos, vamos. Tío, hay un pedazo pajarraco por ahí. Venga, que no pase un coche por aquí de por favor, de policía. Mierda, ahí viene. A ver, ahora vamos a ver si vale con que vean el coche o no. Sí, vale con que vean el coche. Ah, no. Ah, no, 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 no. Vale, vale, no, no, no me vieron. O no lo sé. Ahora me quedé con la duda, porque se acabó justo el... Se acabó justo el tiempo ahí, tío. Bueno. Pues vale. Entreguemos el camión. Hombre, yo supongo que si... Por ejemplo, en un caso como este, que es que están buscando el vehículo... Si ven el vehículo parado, darían la alarma, ¿no? No lo sé. A ver si hay alguna otra opción más adelante para volver a probarlo. Tampoco estoy mirando mucho los interiores. En principio los interiores están todos también... Claro, cada vehículo tendrá su interior, me refiero. Es que normalmente con estas cámaras... No sé vosotros, ¿eh? Pero yo normalmente con estas cámaras soy lo más inútil conduciendo del mundo. Como no... Bueno, iba a decir, como no conduzco. No sé si eso tiene que ver o no. Pero nunca suelo usar estas cámaras, vamos. Pero bueno, mola, ¿eh? La verdad es que suelen molar bastante. No voy a decir que no. Venga, entregamos esto... Voy a ver si con esto podemos darle caña. Esto le pasa al amigo Steve no sé qué. Ah, vale. Por retar a... Un grupo hacker que no debe retar. Adentro. Listo. Un cargamento. Todo completito para ti. Está como una cabra. Dime que hay algo. Un robotejo. Podría ser malvado. No lo sé. Hablamos de home. Vale, voy a apañar a este cabroncete mientras tú nos traes cafeína. Espera, ¿quieres que os traiga dos cafés? No. Él es un robot. Quiero que nos la traigas. Ok. Él descafeinado. Vale. Es genial. Ay, Dios mío. Vale. Misión cumplida completa. Mente, me refiero. A ver. No, quería... Vuelve al espacio del hacker. Vale. El siguiente paso es volver al espacio del hacker. Uh. Libera el Kraken y empieza el maratón de hackeo. Uh. Eso suena muy bien. Era... Vale. Aquí. Junto al lado de... Junto al parque de Dolores. Ok. Vámonos. No tengo... Venga. Sí. Por ejemplo. Me vale. Siempre que cojo... Creo que ya os lo dije, ¿no? Siempre que cojo un coche de estos... Como estos que tienen la... Son como camionetas pero en formato coche y tal. Recuerdo que... Debe ser el... Creo que es el primer coche que cogí. O el primer coche que casi coges después de la bici en el San Andreas. Siempre me acordaré, tío. Aparte me acuerdo que en el San Andreas lo jugué. Recuerdo que la verdad es que lo jugué. Lo jugué una noche vieja. Hasta las mil. Me acuerdo que nos fuimos unos colegas a una casa. A pasar la noche vieja y tal. Y os recuerdo que después de las campanadas y estas cosas. Y las uvas y todo ese rollo. Estaba el San Andreas como de novedad o algo así. O yo hacía... Yo no lo había probado pero que hacía poco que había salido y tal. Y me acuerdo de ponerme a jugar hasta las mil con él. ¿Qué os contáis? ¿Frikis? ¿Compatriotas frikis? No puedo creer que se me resbalase la mano. Habrá sido un terremoto. No puedo haberla cagado así. Tuve que quitar toda la pintura. Es el mismo diálogo de siempre. ¿No cambiáis? No, no cambiáis de diálogo. Vale. Pues vámonos. A ver. Maratón de hackeo. Release de Kraken. ¿Qué te cuentas, Itara? ¿Cómo nos tomamos la victoria sobre Newdown? Con gusto. Hay manifestaciones por todo el país. Y nos apoya gente que ni siquiera está afiliada a ningún grupo. La cosa no podría haber ido mejor. Sí, si hubieran clausurado esa puta secta. Seguiremos presionando hasta que lo hagan. Con Miranda y Jimmy Siska al frente, a Newdown le van a llover los palos. Hombre, es lo mismo que la cienciología. Tienen tal cantidad de pasta que por mucho que les intentes mostrar a la gente lo que es, no... Que bueno, que es lo de siempre, que cada uno crea en lo que quiera. Oye, quiere decir, si eres súper mega rico y te apetece gastar tu pasta en eso, en creerte rollos de la cienciología, pues a por ello. Ah, vale. No sabía que tenía que hablar con Josh. Pensaba que hablaba con Josh como si nada. ¿De qué será la llave que lleva Josh? Colgada, tío. ¿Te pillé algo? ¿Damos con algo? Genial. Buen trabajo. Ey, ey, ey. No más bons. Mejor cocaína líquida. ¿Le vendría bien a Josh? No, ni de coña. No. Ahora, tío, no está, ¿no? En este rollo, por lo que veo. ¿Vale? ¿Droid pillado? Toma. ¡Uh! ¡Bien! Sí, solo quiero decir a todo el mundo, al punto de... Sí, sí. Que somos la hostia hackeando, programando, robando... Ah, sí, sí. No le contéis a la poli que he dicho eso. Por nosotros, dedse, tíos. Vale, tío. ¿Completado? Vale, el siguiente paso es encontrar una casa inteligente y entrar en su servidor. ¿Qué te parece la unidad piloto del complejo Ahead? Ah, la seguridad brilla por su ausencia. ¿Podríamos probar ahí? Suena bien. Podríamos, gracias por el optimismo. Vale. Parece que es un edificio... Dirígete al complejo de viviendas Ahead. Parece un... no sé. Viviendas a lo mejor de lujo, en plan, ha dicho piso piloto. Prueba la vulnerabilidad que hemos encontrado en el prototipo de casa inteligente que tiene Haum, en el complejo de viviendas Ahead. ¿Dónde queda esto? Ah, vale. Sí, parece que van a ser casas de... El señor de los wifi's. Vale, parece que van a ser casas de lujo. Tiene toda la pinta, ¿no? Chalecitos o algo así. Vale. Antes de nada, voy a echarle un vistazo un momento a la impresora. Supongo que no hay nada... Podemos ponerle... Le ponemos una pintura... Venga, vamos a ponerle esta. Y aquí al amigo vamos a ponerle... Esta misma. 98.000 de pasta. Pistola eléctrica... Esta, que es un clásico. Los clásicos nunca mueren. Vale. Y lo dicho, ¿no? De armas. Claro. Vale, es que hay un espacio... No sabía. Vale, vale. Ya sabéis qué pasa hoy de las armas. Oye, pues un... Bah. Franco tirador me podría molar. Lo que pasa es que todos los francotiradores son mortales, ¿no? Quiero decir, no hay nada... Que no sea letal, ¿no? Porque me molaría un francotirador que no fuera letal. Dios, lanzagranadas, controla el suprimir. Bueno. Pasando, pasando... Nos vamos. Vámonos al lío, venga. No sé si dará tiempo a hacer... A completar todas las... Todas las minimisiones de la misión esta... En esta partida. Me gustaría, pero... Nos queda media hora o así, ¿no? Sí. Hasta luego, frikis. Pasadlo bien. Quiero... Vamos a pillar... Nuestra camionetita que me recuerda a San Andreas. Vale, un segundo... No se suena bien. Sí, soy un poquito... Yo soy muy de baladas y estas cosas. No se suena bien. Torre Sutro. Esta antena de radio y televisión forma parte de la característica estampa de San Francisco desde 1973. La torre se construyó para impedir que las colinas de la ciudad interfirieran con la señal. Vale, está... Creo que está a nuestra... A nuestra... Ahí. A nuestra, básicamente ahí. Pues voy a... Vamos a ir. Bueno. Espérate un momento que esto... El dron no tiene foto... No tiene... O sí, tiene cámara. Ah, mira, tiene cámara. Uh, esto sí que mola. Espérate. No lo había pensado. Foto. Uh, ha sido a gusto. Si da gusto hacer turismo. Pa, 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 ra, pa. ¿Ves con música como esta que está sonando? De noche, una buena moto, que el ordenador pudiera mover el juego y no me diera tirónes sin parar y estas cosas. Sería la leche, tío. La leche. Para pasear y pasear y perder el tiempo. Bueno, voy a intentar hackear al hacker. Ah, ah, ah. Voy a intentar hackear al hacker. Que se lo de siempre, ¿no? Encontrar al tío y luego neutralizarle. Encontrarle entre toda la gente y eso. Le doy la bienvenida. Claro que sí, colega. No falta mucho para que tengáis cosas como esa en casa, ¿eh? Descarga lo que lleva el hacker. Espera un segundo. Descarga lo que lleva el hacker. Se refiere a que... Tengo que estar cerca de él yo físicamente. ¿Le puedo llamar primero? ¿Para distraerle? No, ¿verdad? O sea, tengo que... Vale, vale. Tiene que ser yo. Tengo que ser yo físicamente. Hombre, si me coloco... Lo que pasa es que supongo que se dará cuenta, ¿no? ¿O qué? ¿No vale con entrar en el rango solo? Ahora, vale. Ojito porque se moverá. Claro, exacto. Tiempo restante antes del reinicio. Oye, tío, y si te... No, quería decir. ¿Qué pasa si lo electrocuto? Al tío, ¿no? ¿Vale? Como para completar la misión. Sí, ¿no? Claro, si lo dejas durmiendo. Joder, vale, vale. Mucho más fácil. Colega. No, 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 no. No te mueras, no te mueras. No te caigas. Se come el árbol, se come el árbol, se come el árbol, se come el árbol. No, se come el suelo. ¿Han pedido refuerzos? ¿Quién narices ha pedido refuerzos? No te levantes, eh, pavo. Estoy en fuga, nadie me ve. Mierda, vienen ahí. Asómate. Joder, qué malo soy, ¿no? Pero qué malo, qué malo que soy disparando, por Dios. Vale, vale, no pensé que el tío ya me haría, pediría refuerzos. A lo mejor si lo hubiese dejado inconsciente desde el principio, esta cosa no pasaría. A ver, ¿me vas a dejar cerquita, por favor? No sé si la misión esta seguirá ahí, supongo que no, ¿no? Porque es un evento que ha aparecido de repente, no creo. Vale, estoy al menos cerca de... Vale, bueno, ya que estoy aquí... Ya sé que me estoy mezclando a hacer cositas secundarias, ¿eh? Y que me vais a matar por ello, pero bueno. Ya que estamos al lado. La verdad es que este sitio mola un montón, ¿eh? Esta zona, este barrio, quiero decir. ¿Se nota dónde hay pasta? Vale. Sí, es lo de... Este lo escuchamos ya alguna vez. El por qué alguien tiene algo como esto en su jardín es un poco interesante, ¿no? Una pedazo de choza de millonacos y millonacos de pasta. Mira lo que tiene la gente en su jardín. Claro. Vale, ya sé para qué está en el jardín. Para que lo use el hacker de turno. ¿Cómo? No, perdón. No quería coger la cámara. Uy, vaya pitidito que tiene más mono. Perdón. Perdón, perdones. Perdón, perdón, perdón. Ya está. Eso es lo que viene siendo un robar. Tranquilos. Cojo esto y me piro. Vamos. Secuencia de fiesta, voz iniciada. Nunca he dado clases. ¿A que parece mentira? Permítame que me venga arriba y me marque un paso. Ojo, qué bonito, tío. Una que no molaría vivir en algo así. Uf. Bueno. Estoy llegando. Estoy llegando. Vale. Casa piloto. El internet de las cosas y esas cosas. Prueba la vulnerabilidad de Home 2.0. Eh, gente. Ha funcionado. Estoy dentro. Fabuloso, Marcus. Echa un vistazo en la casa. Home almacena todos los datos de usuario en local como parte de sus protocolos de seguridad. Si puedes acceder a grabaciones de personas registrando la casa, será suficiente para dar la alarma. Lo tengo. Vale. Que se vea dónde está... Ojo. Ojo, ojo. Que esté al lado nuestro y nos ve si... Seguramente. Espérate. Vale. A ver. Toda la seguridad es robótica. Aquí tenemos otra misión. La misión secundaria. A ver. ¿Hablas de Cindy Non-Stop? Sí, está loca. Retransmite todo el día. De ahí lo de Non-Stop, supongo. Pide a gritos que la acosen. Una típica stream girl, ¿o qué? Además, la gente da asco y no puedes ocultárselo a la cámara. Creo que ella no lo... No lo hace. No sé. Veremos de qué va esa historia. Sitara, te he oído hablar de las retransmisiones de tu sobrina DanceBoo01, ¿verdad? Se llama Cindy. ¡Oh! Y no soporto esos putos vídeos. Es su sobrina. Demite casi las 24 horas desde su habitación. No hago más que repetirle que no es seguro. Pues la gente habla sobre ella en la calle. Se está haciendo famosa. ¿Quiénes? ¿Los curas o los dueños de caravanas sudorosos? Si alguien hackease su cámara y viese dónde vive... Deberíamos darle una lección. ¿Qué se te ocurre? Interrumpir su transmisión. Que vea que no es seguro. ¿No te importa que la dejen ridículo delante de su público? No. Así podré soltarle un... Te lo dije a la muy boba. Bueno, si hace que pare. Conexión permanente. Vale, tío. Me mola, me mola esa misión. Suena interesante, vamos. Vale, a ver. Estos rayitos... Por cierto, ¿hay manera de entrar en la casa sin que los rayitos te pillen? Sí. No, quiero... Hola. Quiero apuntar al robot y quiero... Ah, apagarlo. Vale, apagamos un... Ah, no. Amigo, vale. No puedo... Ah, pensaba que podría entrar en la casa, tío. No tengo el... No tengo el... Ah, encuentro el circuito cerrado. Vale, vale. Pensaba que tenía el control. Vale, si llevo al... Si, llevo aquí a nuestro colega. Vale, apágate. Cúrrate esto. Vale, lo devuelvo. Pillamos el dron. Vale, techo abierto. Podremos entrar con el techo. Es que voy a intentar parar por lo menos al droide y esquivar este láser de la que me cuelo. Pero no soy capaz de... Vale, tú quietecito. Abajo. Vale. Con los droides supongo que el cuerpo a cuerpo no hace nada, ¿verdad? No. No, 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 no. Porque no puedo hacer una cosa. Ese sistema de seguridad no puedo... No puedo, tío. Clive. Corre Vale ¿Por dónde, tío? Es debajo Vale Igual no debería entrar yo en la casa, ¿verdad? Sino saltarín Me estoy complicando aquí la vida Más de la cuenta Vale, ese baja Ah, vale, no, no me había fijado en estas escaleras Jolín, se olvidó Pensaba que el conducto bajaba Vale, pasta Parece que el sistema este de seguridad para un poco De vez en cuando Y así puedo aprovechar eso para pasar La cámara de la tele No, no me da para ver eso Eh, no, no, no Que vaya saltarín Que el cuerpo a cuerpo con estos no vale para nada Te vas a parar en algún momento Te vas a parar en algún momento Cuando pase el robot A lo mejor No No, no No Paso, tío Corre Ya ha pedido ayuda, pero Oh, tengo que cogerlo yo ¿En serio? No ¿Puedes hacerlo tú? Vale, puedes hacerlo tú Vamos, dale caña Dale caña al altarín Que vienen Lo tenemos Vale, vámonos Vale, es desde dentro No, no me fastidies Que es desde dentro Corre Corre Antes de que lleguen Vamos Venga, 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 venga Va, va, va Está guay la misión, eh Mola, tío Eso sí Vamos a salir por patas ya Que no envíes a nadie, hombre Clive, colega Apágate Código 3 Localice la alarma Aquí, control Tenemos una alarma Responded, por favor Uuuh Código 3 Localice la alarma Pillo esto No sé si podemos usar el Enviamos ubicación De un 1033 Contadnos qué pasa No, quería pillar Esto no tiene un No era un ascensor O algo así Venga, ¿a dónde vas? Espérate Quieto Quiero decir Desde arriba Aquí no había un ascensor Para rollo garaje Vale, sí Hay agentes Hay agentes fuera Vámonos 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 Espérate Con una moto A lo mejor tengo Alguna posibilidad A la hora de huir Vámonos Viene la poli Uy Dios, me como la pared Vale, no Mejor tiro la pared abajo Claro, ¿por qué no? Bueno, si nadie me busca No me parecería mal Mirar este Escapa de tus perseguidores Eso hago Eh, 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 eh Me está atacando mi propia moto ¿En serio? Ya que estamos aquí Pues echemos un vistazo a este punto ¿No? Es hackear solo Parece Asequible Perfecto Así es como me gustan a mí las cosas Misión cumplida Eh, eh, eh ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ven aquí Donde me digáis, chicos Misión cumplida ¿El servidor no sirve? ¿Qué dices? ¿Tenías acceso? Solo es un punto de transmisión Los datos se guardan fuera No, 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 no Así no funciona este hardware Si hubieran instalado otra cosa Yo ¿Habrías visto o qué? ¿Sigues ahí? Parece que está haciendo Una lectura rápida De memorandos de la compañía Ya te contaremos el cómo Tú, busca el por qué Voy Pero si voy caminando Tranquilamente con una moto Señora, ¿de qué se queja? Eh, vale Objetivo Objetivo un poquito lejos Vale Localiza el origen De la señal de Hound 2.0 Investiga el concepto De casas inteligentes Como servicio Qué risa Vale Hagámoslo Hacemos un poquito De música clásica, gente Venga, va Vamos a llevar un poquito La de música clásica Va Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud estaba pensando en sitios de ScoutX lo de las casas pintadas es el pasillo el pasillo típico de la casa de Full House, ¿no? de Padres Forzosos, que eso no lo hemos visto digo porque me da la impresión de que lo podíamos haber visto porque creo que ha pasado cerca pero bueno no, pasa nada vamos a intentar centrarnos en terminar esta misión de Haum que a lo tonto, a lo tonto lo que he dicho, no sé si seré capaz de hacerlo en este directo en esta partida vale al final en el fondo yo creo que agradezco lo que os decía de los choques y tal, por ejemplo con una moto, ¿no? lo típico que a la velocidad que yo suelo ir un choque ya te caes y te matas y es un dolor, aquí parece que lo tienen hecho de tal manera para que no una concesión, ¿no? para que sigas jugando buena música como los, por ejemplo en Assassin's Creed Unity, si os acordáis o es el Syndicate el Syndicate lo de los carruajes, por ejemplo que tiran farolas y eso que es lo típico que, jolín los caballos ahí arrasando con media ciudad pues lo hacen así para que no sea un sin dios el intentar jugar joder que bonita foto, ¿no? mola bueno, lío ¿qué tenemos? vale, allá voy madre mía home recibe transmisiones de todas partes me parece que lo que vemos no es solo el 2.0 tienes razón lo que hay aquí es demasiado para la pequeña cantidad de dispositivos activos voy a profundizar para ver dónde acaba esta información tan interesante ya nos cuentas vamos a ver qué hacen estos de home con toda la información que consigue vale me gustaría hackear eso pero no sé qué es no hay cámaras dentro vale desde aquí voy a poder no ay que te cojo no, no quería hacer eso quería hackear a este tío vale tengo la clave ¿me han visto? sí se ha mosqueado un poco ese tío vale a ver tenemos eso vamos a ver ¿electronics? ¿electronics incorporation? vale voy a decir ¿electronics? por un momento vale tienes el droide loco cuando llegué cuando llegué de natal no llevaba puesta en la clase y empezó a decir que sí me dijo saludos compañeros de seguridad todos los sistemas funcionan bien quería acabar con ahí mi amigo vale vale vamos, vamos me cuelo, me cuelo, me cuelo, me cuelo, me cuelo, tranquilidad vale esas escaleras es nuestro objetivo vale la pregunta es ¿este tío qué? lo tumbo lo tumbo pero lo van a ver mucho poco nada que yo es pasta que me da bastante igual pero ya que estamos a cojo nadie me ve nadie nos ve somos una sombra silencio hey tío tron máquina jefe chef venga acércate o espérate recibe una llamada guapo o un chiste o lo que sea que te he mandado ¿quién me ha visto? ¿en serio tío? ya me han visto joder vamos, 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 vamos como siempre vamos o venga tengo que currarme algo no me fastidies ¿hace el bypass de esto? me gustaría hace un bypass para desbloquear ¿dónde tío? eh, 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 eh va a estar complicado el tema ¿qué pasa si cierro ahí? cierro ahí vale, es durante un tiempo solo a ver ¿de qué bypass estamos hablando tío? es que no veo qué tengo que hacer no estoy viendo qué es lo que tengo que hacer voy a confirmarlo a ver, espérate ¡cuidyou! me van a ver, ¿verdad? Corre. Vamos. Que va, que va, que va, que va. No he visto qué es lo que tengo que, o sea, el bypass que tengo que hacer, con qué es, tío. No sé, no he entendido bien qué tengo que hacer ahí. A ver, me dejas fuera con nada, ¿no? Vale, ahora lo veo. Joder, antes no me fijé, tío, qué idiota soy. Perdón, gente. Perdón, mira que tuve la idea de pillar el drone, pero os juro que no, tampoco me alejé mucho. Claro, lo que vi fue sólo los arcos, entonces no vi apenas nada. Fallo mío. Vale, bueno mira, al menos me ha servido la pena entrar hasta allí. Se ve lo secundario, hackear para visualizar los datos robados. Una fiesta, ¿no? Parece, en una casa. Sí, todos borrachos como cubas. Supongo que esto no es lo que estoy buscando, ¿verdad? ¿Fotografiar? Simplemente es para que la gente sepa, no sé, los datos que... No, no quería hacer eso. Vale, ¿qué más tenemos? Supongo que la idea es esa, ¿no? Pillar a... O sea, que todo el mundo vea todo lo que... Registro de vídeo, mantener, cerrar. O simplemente verlos. Vale, no, lo que hace fotos es la... Vale, registro de vídeo es... Vale, vale, no lo entendía. Sí, bueno, lo que viene siendo la privacidad de la gente. Vale, abriendo las compuertas... Ya. Vale, estoy... Fuera de alcance, lo cual no me vale. A ver... A ver... A ver si encuentro un sitio tranquilo en el que poder colarme. No, venga, ¿en serio? ¿Me piro, entonces? No, tengo que estar dentro del alcance. Silencio. Toma, recibe un mensaje. Tú también, dejarme en paz. Están buscando para buscar... Para buscarme, sí. Están buscando para encontrarme. No me vais a encontrar. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. A dormir. No, déjame... Déjame dormirte. 34%. Venga, va, 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 que no nos encuentran, va. Esperen. ¡Corre! A dormir. Detrás de nosotros. Detrás de nosotros. Detrás de nosotros. Duérmete. Duérmete. ¿Cómo vamos? 68% ¿En serio, tío? Joder. Podrías ir más el espacio. 81. Vamos, tío. Por dios, qué lento. 92. 92. Seguís durmiendo, seguís durmiendo, seguís durmiendo. Vamos, 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 vamos. Está, lo tenemos. Vámonos. Corre. Coche, 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 coche. Nos vamos. Vámonos. Escapa de tus perseguidores. Dale caña, ¿no? Vale, conseguido. Perfecto, tío. ¿Qué pasa? Ostras, qué bueno. Claro, se van a poner a mirar todas las grabaciones de la gente. Qué grande, tío. Bueno, pues nada, con esta puesta de sol bonita lo vamos a dejar, gente. A ver... Es completada. Lo hemos completado completo. ¿Completado completo? Qué bien hablo. Toda la... Toda la operación principal, ¿no? Para ver qué Jaume vende... Voy a dejarme un momento del hombre de la armónica, porque me está dejando... Sin spoilers, te lo prometo. El vídeo de Sitara es casi perfecto, así que he conseguido un viajecito a Sutro. ¿Y ayudas a preparar la emisora? Necesitas que la hackee, ¿no? Desde la antena, ¿no? Allá voy. Desde la antena que hicimos una foto antes, ¿os acordáis? Supongo, ¿no? Entonces no hemos completado... No, no. Todavía no hemos completado toda la Home. Es que son un montón de mini-misiones, pero vale. Pues nada, gente. Esta la dejamos para mañana. Esto marcado. La dejamos para mañana. Por ahora lo dejamos por aquí. Y... Lo dicho. Bien, bien, bien. Estamos viendo como Home vende, por así decir, toda la información a distintas empresas. Para sacar su tajada. Me gusta, me gusta. Nada. Muchas gracias, como siempre, por estar por ahí. Ser buenos. Perdonarme el que juegue tan mal. Ya lo sabéis. Nos vemos por los vídeos. Muchas gracias. Muchas gracias.